Donde el oscuro Solo estás tú No existe nadie más Allí estás tú Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Allí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Allí estás tú Allí estás tú Porque el silencio me enseñó a gritar Por ti de amor yo he aprendido a llorar Le diste fuerza a mi debilidad Cuando estás tú Y aunque mil veces pediré perdón Por ti no hay ego, solo corazón Por fin mi vida tiene una razón Porque estás tú No existe nadie más Allí estás tú Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Como una luz Allí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Allí estás tú Allí estás tú Allí estás tú Hoy siento que la vida me volvió Del cielo eres un ángel que escapó Con un millón de estrellas sobre el mar He escrito mil canciones sin razón Hoy tengo mil razones y un amor Y tengo aquí mi vida parada Y tengo aquí mi vida parada Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Como una luz Allí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Allí estás tú 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 Solo estás tú No existe nadie más Allí estás tú Allí estás tú